y ah pendejadas vaya por imo ese sí algoritmo si no ganamos aquí es que en realidad loco yo aquí no va a cargar al alquiler el doctor no vaya está con todo otra vez no maje pero son mili no se ve que estas ahi puta madre loco no la gente la mete hay que decir que esto hay un motor de la que no se ve que ni si ni si ¡Ah! 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 ¿Qué con papá? ¡Sí! ¡Pero ya me fui de la casa ya! ¡Puta! ¡Este pedazo de mierda sigue conmigo! ¿Vas a venir conmigo o no? ¡No! ¡No acuerdo! ¡Qué buena! ¡Venga bien! ¿Está perdido de abajo o no? Ok A ver si, por ahí ¡Claro en 6 y todo cocha! ¡Ayy no! ¡Ayy no loco! ¡Ayy no loco! ¡Amiguito se la cagué! Perdón ¡Ayy! ¡Ayy no loco! ¡Amiguito se la cagué! ¡Ayy! ¡Ayy! Me ha hecho gritar más que en un video porno, loco. Exagerado. Por la gran puta. Está conmigo esa mierda, sacan ese chino manquísimo. Pasa la locura. Yo me quedo aquí. ¿El de Homermel? Sí. El de Homermel. No, no, no. Ok, ok. Vayan buscando otros motores. El de abajo de la escuelita está en cero también. Yo le voy a meter presión a este motor de Shaq, que no tengo ancho. Yo estoy en otro. Yo estoy en otro, yo estoy en otro. Apagó mi totem de abajo en esa cría. Se dejó, ¿verdad? No. Sí, dejó. Me avisas cuando vayas a caer, Soma. Oh, chungazo. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Yo lo vi en vivo, loco. Qué buenísimo. Ay, huy. Te va, comér. Me la cae. Qué exagerado sos de skilche con locura, loco. Pero aún así los dicen, ¿no? Carepija. Hago el tótem y saco a Somer Yo saco a Somer, hace el tótem Yo voy a hacer el motor también, aquí está el motor abajo Yo estoy en otro Somer, eh, bloque la puerta, yo reparo Vente el tótem Somer Vente el tótem que está strupeando aquí ¿Esto es abajo? Sí, estoy abajo Estoy reparando ¿Tienes adrenalina? El niño está cocinado Ah, no, lo va Lo está ahí Reparo Bueno, estamos avanzando este O sea, es que yo me quito porque yo soy un estalló Mucha preciosa Esa mierda viene para acá Ojito, no es No No me pico, me ¿Se vienen conmigo a mierda o? ¿Me quieres a mierda o? Dale, yo saco el chino asqueroso ese Cuaputa, que rapi es esta mierda Ay, que eres ilusorio, japones Dale, chino, mira el chino, loco ¿Está conmigo? No Le saca el chino ¡Púrate, papá! ¿Y Sam? Eh, ¿me está curando? Uy, lo puedo ver No, no, no ¿Dónde ves? Ah, pedazo de mierda No la veo a Sam, ¿dónde está? En la puerta, en la puerta Pero yo estoy lejos de la puerta, este herido ¿Estás en otra? No No, sal Guárese, guárese, guárese El equipo va a cambiar a la otra puerta Va a tirar el choc ¡Te va a encontrar! Con balance, con balance ¡Veitealo con balance! Si, salís, maje Está buscando Andá a la otra puerta, además nos vamos a ir de ahí, ¿vo? Hijo de puta Andá a la otra puerta, va a abandonar, vea, ¿vo? Ahí, 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 derecho, ahí, derecho Derecho, puta, creo que no salís, loco, pero dale Izquierda, izquierda ¡Uh! ¡Qué bendición, va! Se murió de ahí, güaputa Joder, que ahora te espere Vale Nadie lo manda a perseguir a una enfermera Por tres años Dale, o sea, tirando tu choque, guapo, p***o Para que muera más de asco Al último segundo Tienes que me hubiera quedado, man Hubiera sido la humillación más horrible del mundo Voy Era TTV, el maquísimo, güey, güey I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride See you soon I wanna take you for a ride